Junto al alcalde de la comuna Mario Gueváuer, el presidente del Senado Guido Girardi llamó a las autoridades a cumplir con el compromiso adquirido de construir un nuevo hospital para la zona. El actual no cuenta con especialistas ni con la tecnología adecuada, por lo que los pacientes de mayor complejidad deben ser atendidos en el Hospital San Juan de Dios a más de tres horas de distancia desde la provincia, que abarca cinco comunas y más de 100.000 habitantes, dijo el legislador. Yo por lo menos he hablado decenas de veces con el ministro actual y anterior, con los directores de servicios actuales y anteriores. Creo que este es un tema que no puede resolverse a la escala de un director de hospital. ¿Por qué? Porque la decisión de un nuevo hospital para Melipilla es una decisión presidencial. Y yo quiero pedirle al presidente de la República que cumpla con la palabra, porque esa provincia no puede tener, por así decir, una falta de prestación de servicio porque no tiene las especialidades, porque no tiene los recursos, porque no tiene la infraestructura, porque no tiene las tecnologías, porque no tiene la UCI, la unidad de cuidado intensivo, la unidad de tratamiento intermedio suficiente, tanto para niños como para adultos, porque no se pueden hacer todas las cirugías que se deben hacer ahí. Apeló al hecho de que muchas personas deben trasladarse largas horas para recibir atención o retirar medicamentos en el Hospital San Juan de Dios, en Santiago. Porque es inaceptable que personas tengan que viajar horas y horas para venir a buscar un medicamento. Al San Juan de Dios, venir a buscar un medicamento, yo lo he visto con mis presos ojos. O para venirse a hacer un examen que se debiera hacer en Melipilla. Entonces nosotros con el alcalde, yo hago el que ha hecho una gran tarea en esta materia, y una toma de conciencia de lo que está ocurriendo, porque finalmente esto se traduce en personas que tienen que esperar años para una cirugía o para un examen, y que muchas veces ven agravadas sus patologías, o morir incluso producto de la falta de recursos. Lo que nosotros queremos es empezar una campaña en la provincia, para un nuevo hospital para Melipilla. ¿Por qué? Porque es un derecho humano básico, es del derecho básico y fundamental de las personas, y creemos que esa provincia, no solamente la ciudad de Melipilla, merecen tener un hospital como corresponde. Además porque el mundo privado allá tiene menos interés de estar. Para el alcalde de Melipilla este es un tema reiterado y que en varias ocasiones han sido abordados con los ministros de salud. Yo quiero recordar que esta es una conversación que sostuvimos con los dos últimos ministros de salud y la presidenta Bachelet, que se lo hemos hecho ver al gobierno en términos de que hay una inversión real en un nuevo hospital para nuestra comuna y para la provincia de Melipilla, que es una necesidad que no puede seguir el tema del traslado de los vecinos de Alhue, San Pedro, María Pinto y de nuestra comuna a los hospitales de Santiago, que necesitamos una atención decente, digna en el hospital con la tecnología necesaria. Y para eso creo que es importante el llamado que hace el presidente del Senado, que además preside la Comisión de Salud del Senado, que se va a reunir con el presidente de la República, a exigir un compromiso de la campaña, de que se haga una inversión importante en nuestra comuna y no un proyecto parche. Lo que necesitamos es un nuevo hospital con todas las especialidades como corresponde en nuestra provincia y en nuestra comuna.